venga quiere jugar conmigo aquí a las banderas del mundo en esta página que hacía mil años que no entraba vamos a ver hace tiempo que no que no juego voy a fallar muchas vamos a poner en rando enter country vale esto es la india no pero yo quiero rando rando más a vale que las tengo que dar por es todo por orden pero he fallado ha fallado a la india esto es americano samoa no vale pero he fallado a la india somalia portugal venga va vamos vamos va a esto cuál era eso a tini a no pero botswana no lo sé no lo sé ahora mismo no caigo eritrea espera no no next ah vale 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 claro claro antes antes me lo han dado esto es tailando no será que será costa rica albania brasil a nauru bahamas vale barbados venga va a haber cuantas a polonia no mónaco vale cyprus este creo que juego una vez esto es todo a siria eeeh ivorico host vale muy bien a dominican republic a ver a ver a ver cuántas puedo conseguir no uff a burundi coño venga va vamos vamos que son 16 minutos no bueno pues nada así así me despejo el que llevo llevo unos días un poco pues con mucha mucha con mucha tensión y al alumnado ha hecho la selectividad eeeh entonces pues eso como que necesito desconectar esta sí que es polonia vale suecia vale esta me la sabía vamos a poner next en un momento eh esto creo que juego una vez joder mi raer eeeh jordan eeeh esta me suena un montón tío me suena un montón que voy a poner la misma ah sí eeeh que voy verde philand spain eeeh eeeh lituenia nigeria pues eso vale cuando estéis un poco agobiados eeeh a mi a mi me a mi me viene bien jugar estas cosas esto es guatemala nigeria no perdón me cago eeeh honduras eeeh salvador vale perdón 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 irán no irán no es aaaah japón japon porque digo perdón si se más banderas que la media entiendo eh entiendo esto es gabon no esta no me acuerdo next aaaah esta cual era tío esta cual era aaaah benin si marruecos pues eso vale esta cual es bielorrusia no es bielorrusia no lo sé eeeh great no me lo marca correcto muy bien es united kingdom pues eso eeeh esta es una de los tanes esta es eeeh uzbekistán no es joder eeeh eeeh turmenistán tampoco aaaah aaaah ok eeeh eeeh cek rep public eeeh comoros no la otra la otra eeeh mauritius eeeh eeeh no tampoco ok eeeh 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 es que no llevo es que no llevo ni a 100 eh eeeh eeeh o man no es o man esta cual es bielorrusia no es eeeh vale ok letonia pues eso vale eeeh 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 ooh eeeh 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 esta también me suena pero ahora mismo no caigo estas como que me estoy bloqueando ahora mismo, a ver a ver, a ver esta es fácil tío, esta es fácil es que esta es fácil, pero no me acuerdo venga va, 100, a 100 intentaremos llegar intentaremos llegar, ahora mismo no caigo Mali no es no, no, no es Mali, Cuba venga, Angola San Marino estas sí que son duras no, Honduras se le he puesto antes esto es El Salvador, perdón no, tampoco Guatemala no Nicaragua, perdón otra vez esta Yemen, no, Yemen no es Yemen no es, vale, ok Vietnam hace mucho tiempo que no juego esto United States debería ser United States of America China República Popular de China también esta es Nauru muy bien ¿por qué me sé Nauru y no me sé esa que he visto que era fácil tío? de verdad que tío más raro soy por favor Kenia esta no esta no me suena ahora mismo no caigo Malta Sri Lanka Blanca Montenegro no, de las banderas más chulas Camboya Camboya ¿esto no es Camboya? ¿esto no es Camboya? ok, perdón ah, Tailandia África no Switzerland ah, tío esta es de África no Turmenistán tampoco ah, Moldavia esto no la debería saber pero no me acuerdo esta es si no sí, sí, sí voy a decir si no Australia es Nueva Zelanda Canadá no me acuerdo ah, Samoa eh, Irlanda Argentina esta sí que es Turmenistán Etiopía escribe bien, tío eh, Croatia ah, esta tía esta me la debería saber Tanzania no no, 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 no no es no es ahora mismo no caigo esta sí Zim 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 Georgia Georgia eh, Santa Lucía eh, Santa Lucía eh, no Antigua and Barbuda ok ok, 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 ok ok, ok, ok esta no esta no me acuerdo eh, Chile eslovaquia eslovenia vale ok, ah Kazajstán Turquía Turquía venga, va estamos a punto de conseguir las tías esta sí, esta es Barbados pero, no vermo muda no eh, Austria no, hostia no, joder espera, espera, espera piensa, piensa un momento tranquilidad tranquilidad Dominica vale eh, vale esta no es la India vale, pues me he equivocado con esto me he equivocado con esto estoy señalando, vale pero no se me ve a ver, esto no lo sé esta la debería saber pero mismo no caigo esto sí que es Cambodía esto sí México ah, vale esta sí que es Mauritius ahora sí que caigo vale Elgium ah, American Samoa no pero parecí bueno, parecí la Osmo tampoco ah ah, joder tío ah, sí North Korea ah, venga, va Camerún eh esta sería uno de los tanes Tajikistán no es que no sé si lo estoy vale Saudi Arabia ah, hombre esta es Kiribati Nepal eh 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 chat no vale vale muy bien este Netherlands Algeria ah esta es Andalucía ok South Korea ah comoros no Greece eh palaos palau 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 no me acuerdo eh New Zealand New Zealand rojo vale Ucraín wow tío cinco minutos esto me la sé pero ahora mismo no me acuerdo tío Filipinas eh Sudáfrica Malasia esta sí Malasia que antes antes lo he hecho mal Guinea no Guinea no 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 caigo perdón Bangladesh Bangladesh esto sí que es como no con moros y mauritios creo que sí que las he puesto con moros ah sí que sí que era sí que era Colombia grande Colombia a ver a ver antes he puesto Bélgica esto es Rumanía no pero esto que era tío esto que era esta y cuál era tío no 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 acuerdo tampoco la tengo aquí en la punta de la lengua esto es no lo sé tampoco ahora mismo esta sería Denmark Toma Boronet Boronet ah no coño perdón Bhutan o eso vale esta sí Yemen no Yemen no esta es Irak no lo vas a ver tío piensa 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 Siria no Siria Siria ya la hemos puesto hay Egipto vale Jamaica Bielorrusia Austria Vatican Vatican City ok Estonia esta no me acuerdo ahora mismo Yemen o Sudán o Sudán del Sur no pues no me acuerdo esta sí esta es uno de los TANES no Kiristán no es no es igual Tunisia Grecia no 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 por Uruguay eh Apua Niu Inia eh Polonia ya ha salido Mónaco también cuál era la otra que no me acuerdo tío no me acuerdo de la otra tío no me acuerdo de la otra ahora mismo que estoy nervioso eh Hungría Panamá Pará no pero si la tenía Bahrein eh vale Guatemala Bosnia qué cabrones vale ok esta me la debería saber Burundi no es Burundi eh vale Venezuela Togo no esta sí Sierra Leona ah dos minutitos me quedan tío dos minutitos me quedan y esta no me acuerdo por lo menos 150 Kirguistán es que no sé cómo se escribe en inglés tío Kir 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 es esa es esa es Kirguistán tío eh no lo sé Tanzania no tampoco ni idea ah sí estas son duras ¿por qué? porque tiene como una H ahora ha caído Gabón esta sí Luxemburgo Luxemburgo Cambodia no ahora mismo no no caigo Eslovaquia eh Trinidad ya está ya está de salida antes tío Guinea Missau no no es Guinea no lo sé Zimbabue no Anbia perdón Mozambique tampoco vale la que decía la que tiene un esto es Mozambique Italy en inglés vale Liechtenstein Fiji Bulgaria Bulgaria vale ok esta 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 pero a ver pero si la he puesto yo antes la India no es y cuál es esta tío que no me acuerdo bueno ahora mismo sí que sé cuál es pero a ver esto era Samoa ok esta no me acuerdo tío esta sí que no me acuerdo y es fácil eh tampoco sé cuál es esto tampoco sé cuál es tampoco 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 ¿esta es Oman? no así puede llegar a 150 tío no eh esta me suena un montón también esta también esta se litrea vale ay esta cuál era tío cuál era joder eh Singapur pero cómo pero cómo se escribe Singapur era era Singapur tío 74% tío ok madre mía no está mal si sale si sale estadísticas por continente a ver si sale vale ha salido a ver ah vale son las que la gente más falla o en las que yo también suelo fallar qué chulo está está hecho no está feliz es verdad tío claro no no voy a ver ahora mismo pero bueno no está nada mal no está nada mal 145 de 197 tengo tengo que tengo que practicar Mademascar es verdad ahora que las veo mira aquí me faltaba la zeta me faltaba la zeta bueno pues nada tenemos aquí y Micronesia es la de esa que tenía las las esto las estrellitas Indonesia tío era la que me faltaba de las que son así blanco y rojo bueno pues nada qué chulo esto creo que lo ha jugado una vez pues mira otra vez otra vez venga hasta luego